bien buenos días con todos bienvenidos a esta última charla de conocida a los asesores de tesis en esta oportunidad contamos con la presencia de los profesores Daniela Ballén, Dante Arroyo e Iván Yubanqui a quienes agradecemos sinceramente por su tiempo para explicarnos sobre su campo de trabajo para comenzar con esta última charla me gustaría saber si se encuentra el profesor Fretachit Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Sí me encuentro. Sí los escucho. Por ti, claro. Puede comenzar la reunión es todo suya. Perfecto. Ok. Bueno, ¿cómo están? Buenos buenos días con todos. Mi nombre es Fretachit, soy ingeniero electrónico de profesión, hice una maestría en ingeniería mecatrónica, también en la Universidad Católica, y este bueno, lo que yo tengo básicamente para compartir es un campo de acción, estoy más ligado a la industria, de cuando en cuando, o dicto algunos cursos en otras universidades, temas de máquinas eléctricas, sistemas eléctricos, sensores y actuadores, y lo que traigo ahora como líneas de investigación es, si de repente han visto en mi perfil, asociados a automatización industrial, ¿no? Entonces, actualizando un poco, a ver, voy a, me permiten presentar, a ver, a ver. No sé si se ve en pantalla. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, en esta oportunidad, lo que quería era un poco ordenar las ideas asociados a la línea de investigación, en los cuales me gustaría abrir campo de investigación junto con los potenciales tesistas que estén interesados en estos temas, ¿no? Las líneas, la primera es manufactura y procesos. Esto lo tengo ya bastante, bastante madurado desde muchos años, son como casi diez años de experiencia en automatización y control de procesos, y podemos hacer ahí algunas aplicaciones, y les voy a contar. La otra línea de investigación es electricidad de potencia, debido al trabajo que tengo, tengo también bastantes requerimientos y necesidades a nivel de subestaciones de media y alta tensión, y aplicaciones de cómo podríamos aplicar la mecatrónica para poder este, para poder cubrir las necesidades o las problemáticas que podemos tener en este campo, ¿no? Y la otra línea de investigación es lo que corresponde a lo que tenemos ahora que es nuevo, es decir, el enfoque de automatización actualmente está cambiando, ya no, ya no estamos tan centrados en estrategias de control donde tengamos de repente modelos matemáticos avanzados para poder desarrollar de repente algún control muy específico, sino que ahora está migrando a lo que es este, a la ciencia de datos, donde nosotros por medio de la sensorización de un proceso, podemos nosotros acumular información, y ahora el reto es en discriminar y encontrar tendencias, encontrar modos en el cual nosotros podemos identificar y podamos nosotros llevarlo eso a un control que pueda ser mucho más eficiente, a un control tradicional de los que nosotros estamos estudiando, bueno, seguramente ustedes también están estudiando en la universidad, ¿no? Entonces paso a mencionar el tema de manufactura. A nivel de manufactura, lo que yo quisiera trabajar con los interesados, o sea, las ideas que estoy dando no son temas específicos de tesis, pero son aplicaciones en donde podemos abrir campo de acción. El primero es una robótica, pero no una robótica de repente como la tienen todos, o la mayoría tenemos a primera vista aplicaciones de, pues, no, robots en manufactura asociada a empaques, empaques, paletizado, segregación, recolección de paquetes, ¿no? Si no, ya es una robótica pesada, ¿no? Una robótica heavy duty para aplicaciones como, por ejemplo, ven acá en siderurgia, que es justamente el ámbito donde yo me muevo por el tema laboral, donde se requieren a veces equipos especiales para poder desarrollar trabajos específicos. Por ejemplo, en la izquierda vemos una, es básicamente es un picotón o un sistema hidráulico, pero al final es un robot, ¿no? Que se encarga de romper el refractario de todo este de todo este crisol, pero lo tiene que hacer bajo condiciones bastante adversas, ¿no? Alta temperatura, como pueden ver, acero líquido o acero ya bastante a más de 1200 grados de temperatura. Entonces, la intención de este tipo de aplicaciones es de que el tesista que quiera o que quiera explorar en este campo tiene que incluir condiciones extremas de operación, alta temperatura, alta polución, ¿no? Este, mucha fuerza, o sea, acá no estamos hablando de de este, de repente que podemos resolverlo con motores eléctricos de C, quizás tenemos que usar hidráulica, entonces hay que usar de repente modelamiento de ecuaciones de movimiento usando este, cilindros neumáticos, ¿no? Perdón, cilindros hidráulicos, entonces este, esa va más o menos la línea de investigación. A la derecha, como pueden ver, otra es otra aplicación que ya se usa en cirugía, que son robots, en este caso es un robot, imagínense un robot cuca, un robot a bebé, una, un revest, tiene un revestimiento adicional, es un revestimiento para protegerlo de la chisla, la parte térmica, pero acá de repente lo que podemos hacer es explorar e inclusión podemos tener de tal manera de que podamos resolver esta misma necesidad de tomar, por ejemplo, muestras de temperatura, pero evitando usar un robot comercial, de repente un diseño propio con condiciones, especificaciones bastante exigentes para la industria pesada, ¿no? Ese es el mensaje. En lo que tenemos en aplicaciones eléctricas de potencia también es un campo donde yo también me desenvuelvo porque también yo desarrollo proyectos a nivel de electricidad de potencia y subestaciones, estamos hablando de subestaciones primarias que trabajan en 220 kilovoltios o líneas de transmisión, líneas de distribución que también están alrededor de los 10 kilovoltios, 30 kilovoltios, para que tengan una idea cuál es el contexto en el cual podríamos nosotros poner en práctica aplicaciones a la robótica. En este campo básicamente tenemos un tema que el alto nivel de tensión y las condiciones de inducción electromagnética y radiación electromagnética vamos a tener fuerte en ese tipo de aplicaciones. Entonces, acá les he presentado como tres ejemplos. El primero es, esto es una idea que la trabajamos ya con un tesista, lo trabajé con un tesista hace mucho tiempo atrás, que era el desarrollo de un vehículo autónomo para poder tomar mediciones en una subestación, ¿no? Lo que ustedes ven acá es un patio de llaves, o sea, tranquilamente puede estar a 220 kilovoltios y por un tema de practicidad y seguridad para no estar transitando, para que una persona no esté transitando en todo momento, se desarrolla un robot autónomo que hace una ruta para poder hacer mediciones de repente de puntos calientes, porque a veces hay conexiones acá arriba que ustedes pueden ver en la imagen izquierda. Estas conexiones a veces necesitan ser inspeccionadas con cierta regularidad para poder evitar de que algún elemento de sujeción quede flojo y genere puntos calientes y pueda generar un problema mayor en una subestación tan importante. ¿Por qué tan importante? Porque es una subestación que se nota que suministra energía a muchos puntos, ¿no? De una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones podemos encontrar de vehículos autónomos para hacer una una inspección. Las aplicaciones son variadas, no solamente puntos calientes, se puede hacer imagen térmica, se puede hacer este validación de radiación, de aislamiento, de repente de arco eléctrico, ¿no? Podemos encontrar ahí algunas necesidades. Acá a la derecha es otra de los puntos más complicados en lo que es electricidad y potencia, que es maniobras. Acá como pueden ver, esto es un concepto, no sé si es, debe ser real o solamente de repente es un concepto, pero acá vemos elementos, ¿no? Brazos robóticos que se usan para poder hacer las maniobras cerca de los puntos de cables de energía de alta tensión. ¿Qué es lo que ganas acá? Es que no pones en riesgo al personal, a una persona que pueda subirse en una canastilla y puede hacerlo lo mismo con un, con un este, con una pértica o con un, con una barra aislada, ¿no? Que a pesar de tener una distancia de seguridad puede generar pues explosiones, puede generar cortos o puede generar descargas no, no deseadas, ¿no? Que lo que tendríamos es versus a un equipo que podríamos hacer controlado remotamente, ¿no? Y acá a la izquierda otra aplicación bastante también interesante que también se puede explotar, está también, ya existen, pero hay muchos puntos que se pueden todavía explotar, es la inspección de las líneas. Es decir, un elemento que corra sobre la línea de transmisión, ¿está bien, no? Es un elemento, ¿corre para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad primero de hacer un mapeo de toda la línea, porque acá uno de los puntos importantes es siempre asegurar que la línea de transmisión esté a una determinada altura y si baja de esa altura y baja más de la altura permitida, puede quizás generar problemas a todo lo que está debajo de él. Pueden ser casas, carreteras, vehículos o personas transitando. Entonces, uno de los puntos es siempre sacar un mapeo de las distancias y las alturas que tienen estos vanos. La otra razón es medir temperatura, verificar que la temperatura del cable esté dentro de los puntos correctos. La otra es verificar que la parte mecánica del cable, es decir, que no deforme más de lo que indica la especificación, que no se pierdan de repente hebras de este cable, de repente hay una forma de medir, ¿no? Que cuando a veces el cable va envejeciendo se va perdiendo hebras, o también nivel de suciedad, que también son otro punto importante, ¿no? Entonces, esto de acá lo podemos ver en este campo de aplicación a electricidad y potencia. Hay bastante que desarrollar y ampliar en esta línea. Y lo último es asociado a la automatización tradicional, nos ayuda, pero actualmente con la industria cuánto punto cero, nuestra intención es un poco darle, refrescar un poco nuestros temas de tesis, a ya incursionar a los tesistas, a que puedan involucrarse un poco a lo que es ciencia de datos, como una herramienta para poder mejorar la toma de decisiones en la automatización de los procesos industriales, ¿no? Acá, pues bueno, hay varios, varias etapas. Tenemos la etapa de básicamente la sensorización y cómo la, cómo se genera la adquisición, la, las, las estrategias de cómo podemos almacenar la información, cómo discriminar, cómo, cómo, cómo detectar correlaciones entre lo que sucedió y todos los inputs, ¿no? Es decir, tienes un proceso y tienes un proceso determinado y te salió algo de determinada calidad. Y luego de eso tú dices, pero ¿por qué salió con este problema, con esta falla? Entonces vas al historial y encuentras que de repente tienes 100 variables que estuvieron en un valor determinado y que generaron justamente ese efecto. Pero solo tienes una muestra, tienes que hacer muestreo y muestreo y muestreo para poder encontrar tendencias, ¿no? Y correlaciones, que eso es básicamente lo que nos, uno de los puntos que nos ayuda. Entonces, básicamente, eso son los tres, las tres líneas de investigación que en esta oportunidad les propongo. No tengo un tema específico, pero podemos, de acuerdo a la iniciativa del, de, de los estudiantes, podemos abrir un, una, un tema más específico a una determinada problemática, ¿no? Muchas gracias, profesor. ¿Alguno tiene alguna duda? Puede activar el micro por chat, no hay ningún problema. Bueno, parece que no hay ninguna duda, profesor. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias. No hay problema. Por su exposición. No, gracias a ustedes. Bien, continuando con el programa, me gustaría saber si el profesor Daniel Lavallén se encuentra. Aquí estoy. Listo, profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? La presentación es toda suya, con dar confianza. He llegado, creo, justo, justo a tiempo. Dime una cosita solamente para conocer cuánto tiempo, con, de cuánto tiempo dispongo. Ah, veinte minutos. A su madre, ya suficiente, no sé. Bien. Entonces, déjame acá compartir. Bueno, es una presentación que siempre hago, pero, a ver, un segundito. Ya, me dicen si lo ven, porfa. Sí, sí, profesor. Todo bien. Ya, perfecto. Bien. Entonces, este, buenos días con todos. Por si no me conocen, quizás algunos han sido mis alumnos. ¿Dónde estás tú? Quizás algunos han sido mis alumnos, quizás otros recién me están conociendo. Mi nombre es Daniel Lavallén. Soy profesor de Ingeniería Mecánica y Ingeniería Mecatrónica, evidentemente. Sí, este, si algunos quizás me conocen por los cursos de Estática, Dinámica, Resistencia a Materiales o Dibujo Mecánico, cualquiera de ellos, ¿no? Veo algunos nombres conocidos acá también, así que, qué gusto que ya estén acá casi al final de su carrera. Bien, además de editar esos cursos, también soy asesor, asesor de tesis, tanto de pregrado como de maestría. Todavía no de doctorado, pronto, pronto, ¿no? Este, y la mayor parte de mis, un poquito adelantando, la mayor parte de mi investigación está está vinculada a seguridad, a seguridad vial y a este dinámica vehicular, ¿no? Es una cosa muy, muy paradójica, porque yo, cuando, yo de hecho comencé a estudiar Ingeniería Mecatrónica, luego tuve un pequeño cambio, bueno, pequeño en verdad, un cambio a mecánica, y en ese cambio yo dije, pues, no voy a dedicarme a hacer nada de carros, no quiero saber nada de carros, porque no quiero ser un, no quiero quedar en el, en el estereotipo, ¿no? Pero terminé dedicándome a eso, pero bueno, son cosas de la vida. Bien, un poquito de mí, para los que no me conocen, soy ingeniero mecánico de la, también de la, de la PUC, ¿sí? Luego de la, de mis estudios de grado, pude hacer mi doctorado, pude hacer mi maestría en, en, en esta, en este programa de doble grado, con la T. Wilmenau, el cual terminé en dos mil, el dos mil diecisiete, realmente, a inicios de, a inicios del dos mil diecisiete, y luego hice mi, mi doctorado, también con un convenio de doble grado, entre, en la Universidad Carlos III, y la Universidad Católica, el cual finalicé el año pasado, ¿no? Te he publicado en algunas, en algunas revistas de alto impacto, y, pues, también he colaborado en estas revistas como revisor, ¿no? Y bueno, como ya les, ya les mencioné, pues, también soy docente, ya les digo, algunos probablemente me han conocido en resistencia material, o en dinámica, o en dibujo, en teoría de máquinas y mecanismos, en cualquiera de ellos, ¿no? Y les voy a comentar un poquito en esta, en esta breve presentación, un poquito de las cosas que he hecho, y por dónde van, por dónde van mis, mis, mis líneas de investigación, ¿no? Una de las, de hecho, la primera a la que me dediqué, bueno, realmente la segunda, pero la primera, sí, con, con bastante rigor, fue durante mi tesis de, de, de máster, que fueron sensores táctiles, ¿no? Esto es una, esto es bastante vinculado a, a biomecánica, en el sentido de que tomamos inspiración de bigotes, de, bigotes de animales, bigotes de gatos, de ratitas, de focas, ¿no? Estos whiskers, que tienen un nombre especial, que son vibrisas, y estos se pueden usar como sensores táctiles, ¿no? ¿Por qué? Porque un gatito los usa, por ejemplo, para saber si va a caber en una, en un espacio angosto o no. ¿Y cómo hace? Pues, primero, como que mete la cabeza, si tienen gatos, se han dado cuenta de este, de este comportamiento. Incluso si le mueven sus bigotes, van a ver reacciones en sus ojos, en sus orejas, en su, en su mismo cuerpo, ¿no? Entonces ellos usan estos bigotes para, por ejemplo, detectar cómo es el contorno de las, de los objetos, los pueden usar para contar, en el caso de las focas, lo pueden usar para sentir incluso, pórtices en el agua, entonces, es, son, son sensores bastante, bastante útiles, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues, lo hacen, eh, midiendo, por así decirlo, eh, la, eh, midiendo lo que sienten en el folículo de la, del, del, de este, de este, de este bigote, ¿no? Concretamente, concretamente, lo que, lo que sienten en, justamente, en los folículos, no en la superficie, no el, no a lo largo del bigote, sino ahí. Entonces, esto nos da la idea de que se podría usar tipo un, o se podría usar un sensor, ¿no? Que sería básicamente una viga, eh, una viga cónica, por así decirlo, precurveada, ¿no? Con, eh, con, con este, y, y se podrían medir las reacciones, ¿no? En la, en la base. Estas reacciones en la base, mediante un modelo matemático, se pueden usar para, por ejemplo, reconstruir superficies, para sentir, eh, para medir flujos de, eh, velocidad de fluido, para medir, este, de, eh, diferencias de presiones, para hacer una serie de, una serie de actividades. Claro que es un montón de matemáticas, sí, es cierto, pero esta matemática, pues, la, ya, ya está desarrollada, y está calculada, funciona, entonces, el tema acá es construir, este, comenzar a construir algunos, algunos prototipos para esto, ¿no? Ha habido ya algunas, este, algunas, algunas iniciativas para hacerlo, algunos los, los han probado, mi, mi, mi propio asesor de tesis también, y el proyecto en el que yo participé en ese momento, están, este, se, se fabricaron algunos, que son bastante, bastante efectivos para alguna, algunas tareas, ¿no? Entonces, nos, eh, esta es una línea, una, una posible línea de investigación, es, hay bastante, bastante mecánica involucrada en el sentido de que es, hay que conocer bastante bien el comportamiento mecánico del, 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 digamos, del whisker, o del, o de la vibriza, de la vibriza, o sea, la, el, del, del, vamos a decirlo así, del, del, del bigotito de gato, o el bigotito de foco, de rata, o de lo que sea, y de ahí hay que medir esas reacciones, ¿no? Así como si fuera un, como si fuera un animalito, y eso traducirlo, y eso procesar, ¿no? Entonces, es un trabajo, son trabajos bastante, bastante, bastante completos, ¿no? Por si a alguien le interesa. Luego, en el doctorado, pues, yo pasé a hacer una investigación un poquito más relacionada a mecánica, pero igual, ahora, todo es mecatrónica, realmente, en el mundo, y en, en este caso, estábamos viendo el tema de huelcos, ¿no? Eh, y cuál es el tema de huelcos, eh, en Perú, lamentablemente, pues, tenemos, en general, en todo el mundo, eh, más o menos, un tres por ciento de los accidentes son huelcos de autobuses, ¿no? Y uno diría, pues, pues, no es casi nada, no es mucho, pero el, la mitad de las personas involucradas en un accidente de este tipo, van a resultar heridas, o van a terminar, eh, bueno, va a ser un desenlace fatal. Entonces, ahí es que hay que, es por este problema que hay bastantes iniciativas al respecto para mejorar el comportamiento frente al huelco, o prevenirlo en todo caso, ¿no? Si bien en mecánica, en mi investigación, hemos tomado el, el, el lado de la seguridad pasiva, es decir, tomar medidas y, en general, medidas que permitan garantizar la seguridad cuando ya se ha dado el accidente, hay otro paso previo, que es la prevención del mismo accidente, ¿no? La prevención de que se llegue a esto. Claro, la estructura sí o sí tiene que ser capaz de resistir, tiene, así como el caso de la figura de abajo, tiene que ser, tiene que resistir esto, sí o sí, ¿sí? Si no es una estructura adecuada, lo que va a pasar es que la estructura se va a deformar de esta manera, como ven la figura superior, y pues la, las personas van a terminar ahí, este, aplastadas, ¿no? Eso, eso, algo que no se quiere, ¿no? Entonces acá hay bastante investigación en el tema de deformación, de plasticidad, de disipación de energía, una vez más, si a alguien le interesan estos temas, pues es bienvenido, ¿no? Es bienvenido. Pero también hay un tema que estamos comenzando, ya tenemos una tesis ya casi lista para, 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 para sustentar, que es sobre la prevención. ¿Y cómo se hace la prevención? Pues primero hay que, hay que analizar la dinámica de todo el, de todo el circuit, de todo el, el ride dynamics, la dinámica del, digamos, de la, de, de camino, de paseo, y cómo se va comportando la estructura, cómo se va comportando el vehículo, mientras está, por ejemplo, transitando una curva, o mientras hace una maniobra, o distintos escenarios, ¿no? Entonces, cuando recorre, cuando hace estos escenarios, pues, hay que idealizar también de alguna manera el vehículo. Por ejemplo, acá, fíjense, eso es un modo, uno diría, profesor, es un problema de dinámica bien salvaje, ¿no? Un problema de dinámica que sí es apajalar a todos en el final. Y sí, de hecho que sí. Sí, no, porque es un modelo de múltiples grados de libertad, ¿no? Entonces, eso también es algo que pueden explorar, si desean seguir este tipo de, este camino de investigación, ¿no? Que es básicamente, primero, un modelo mecánico bastante, bastante robusto, de múltiples grados de libertad. Esto, claro, un día, profe, lo puedo hacer, por ejemplo, en simulín, o en esas cosas, sí, o también lo puedo hacer a mano. No es tan complicado como parece, ¿no? No es tan complicado como parece, y pues, tiene buenos resultados. Y claro, con esto, con este, con este modelo, ¿qué es lo que se hace? Pues se lo hace transitar en una curva, ¿no? Para ver cómo va a reaccionar en esa curva, para calcular, por ejemplo, la velocidad máxima, ¿no? Para tener un sistema de alarma, para tener un sistema de prevención de vuelco, ¿sí? Eso es bastante importante. Y hay otros, hay otros trabajos que también están involucrados acá, por ejemplo, la suspensión. Es claro, acá, esa es una idealización, ¿no? Esta es una idealización que funciona, sí, funciona, pero funciona en cuanto ustedes sepan las constantes de rigidez y de amortiguamiento, lo cual generalmente no son datos conocidos, no se conocen, no hay forma de conocer, bueno, no hay forma directa de conocerlos, y no es que voy y pregunto al fabricante, este, oye, ¿cuánto es tu constante de rigidez? Le preguntan eso, se van a reír en su cara. ¿Por qué? Porque todos son secretos. Entonces, acá hay varios problemas. Bueno, puedo yo mismo tomar y ensayar los, los, los resuertes y los amortiguadores. Sí, se puede, se puede, pero una cosa es tenerlos por separado y otra cosa es tenerlos como todo el sistema completo de suspensión. No reacciona de la misma manera. Como sacan la rigidez también de acá abajo de la, de la masa no suspendida, por ejemplo, la rigidez de los neumáticos. A eso sí necesitan herramientas y ensayos muy particulares con, con máquinas de ensayos muy particulares, muy, muy especiales. Entonces, lo que hemos decidido con unos colegas, eh, que ya, bueno, que ya los precedieron, estamos ahorita en desarrollo, pero necesitamos más gente también que se dedique a esto, es predecir justamente estos parámetros. ¿Cómo los predecimos? Y claro, no, eh, eso es, eh, ¿cómo podemos calcularlos? ¿Cómo podemos sacarlos? Y uno dice, pues, no se puede, pues, porque tenemos que sacarlos, desarmarlos, y yo digo, no, podemos calcularlos si tenemos el comportamiento completo durante el funcionamiento, pues, podemos predecir qué valores de rigidez y de amortiguamiento producen, producen el, el, el comportamiento medido. Entonces, ahí podemos usar un modelo de predicción, por ejemplo, una red neuronal, para que se dedique a, a obtener estos valores, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos viendo, que estamos explorando ahora, entonces, ahí también hay un tema bastante, bastante interesante para los que les guste, ¿no? Sobre todo para que les guste un poquito de dinámica y un poquito de redes neuronales, es una cosa muy, muy, muy interesante. Acá están saliendo unos resultados bien curiosos, bien, y bastante buenos. Entonces, ya les digo, chicos, ahí son todos, eh, bueno, a los que les guste, ¿no? Son bienvenidos. Por otro lado, también esto es un poco más ya mecánico, pero digo, de todas formas, es algo que seguimos explorando, porque es, es un tema que sigue siendo problemático, no solamente para autobuses, sino también para, 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 este, para, por ejemplo, en, en minas se usa bastante jaulas antihuelco, entonces, las camionetas que van a minas tienen que tener jaulas antihuelco. Ya les digo, hace unos días, una, un colega, eh, el padre de un colega se accidentó hace, que es, pues, un mes más o menos, ¿no? Y qué pasó, la jaula de, la jaula antihuelco de la camioneta estaba mal hecha, estaba mal construida, entonces, ¿qué pasó? Pues, eh, colapsó, ¿no? Felizmente él sobrevivió, lastimado con, con las dos piernas y el brazo roto, pero, este, felizmente vivo, ¿no? La camioneta está total, deshecho, chatarra, y la jaula antihuelco también, y bueno, hay un tema de juicios ahí, que no hay seguridad, de que no garantiza nada, no, estaba mal hecha, más que todo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, no solamente temas de, eh, a ver, hay, hay varias cosas acá. Primero, hay que garantizar un diseño adecuado, ¿no? Eso sería diseño mecánico completamente, pero también cómo verificar y cómo introducir, estamos pensando en introducir en elementos fusibles, ¿no? Que nos ayuden justamente a mejorar acá la seguridad, ¿no? Ahí lo mismo, también es bastante, es bastante materiales, es bastante de metalurgia, bastante mecánica, pero de todas formas, chicos, son bienvenidos, ¿no? Y bueno, ahí es donde, digamos, donde se centró mi, mi, mi tema de investigación. Entonces, ahí comenzamos a hacer algunos, eh, algunos, eh, investigar con la influencia de algunos refuerzos, eh, de refuerzos de materiales, de materiales compuestos, para tratar de mejorar la, la respuesta, ¿no? Y entonces, ahí hay una, toda una investigación que también son, este, también, se, también son bienvenidos para trabajar en esto, sobre cómo va colapsando el material, ¿no? Para ver cómo se va, cómo, 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 cómo se forman estos, 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 estos lóbulos, estos abultamientos, que son los que disipan energía. Y claro, alguien diría, profe, pero eso no parece muy mecatrónico, eh, y sí, a primera vista no, no, a primera vista no parece muy mecatrónico, es muy mecánico, pero, como les decía, ahora todo es mecatrónico. Y acá hay un tema, ¿cómo se predicen estas curvas, no? Hay modelos teóricos que funcionan, otros que no, yo, yo desarrollé uno que funcionaba bastante bien, no, eh, si quieren verlo así, es mi propia teoría de colapso, mi propia teoría de pandeo localizado, pero lo que voy es que necesitamos todavía, eh, desarrollar técnicas de medición e instrumentos para medir este tipo de cosas, ¿sí? Y esos instrumentos tienen que ser muy bien calibrados, tienen que ser muy precisos, entonces ahí también hay una, hay otra línea que, este, que estamos explorando y que también les quiero presentar, ¿no? Desarrollar instrumentos para realizar este tipo de mediciones, realizar mediciones y predicciones de cómo se comporta este, de, de, para sacar las curvas experimentales de este comportamiento, ¿no? Aunque no lo crean, este tema, no diría, pues, 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 lo, lo empotre en un lado y lo flexe y ya está, o lo ponen dos puntos y carga un, al medio, ¿no? Como dice aquí, eh, sí, se hace eso, se ha hecho durante cuarenta años, pero hace, pero tiene, este tipo de cosas tiene ciertas, ciertas, ciertos problemas, ciertos, la teoría llega hasta cierto lado, hasta cierto punto, no puede llegar hasta cierto punto, pero llega un punto en que ya no es, ya no es posible, ya no es posible, ya no es posible predecir lo que pasa, o los fenómenos ya son muy complejos y las mediciones se vuelven muy, muy complicadas, ¿no? Y lo mismo acá, justamente necesitamos apoyo para eso, ¿no? Entonces, ya les digo, hace dos meses unos chinos, eh, publica, hicieron una publicación que tiraron al piso todas las teorías existentes porque había, hay problemas justamente en las mediciones, ¿no? Porque no hay dispositivos adecuados para hacer esto, entonces, ahí ya les digo, ahí se pueden hacer unos trabajos bastante interesantes, y lo mismo, si a alguien le gusta también materiales compuestos, podemos desarrollarlos, ¿no? Ya lo he hecho, eh, es, es bien interesante, pero hay bastantes formas construidas, ahí tienen que aprender un poco de todo, ¿no? Y lo mismo de cómo unir, cómo hacer las uniones, y acá hay un tema, no solamente cómo hacer las uniones, por ejemplo, las uniones de materiales compuestos con, con acero se hacen mediante adhesivos, pero, una vez más, no hay cómo verificarlos, no hay cómo verificar, no hay cómo calcularlo, porque no hay, claro, hay algunos ensayos que son más o menos, más o menos, este, precisos, pero no hay, este, no hay herramientas, no hay instrumentos hechos para estos ensayos, o que puedan predecir del, o que pueden predecir eficientemente o de manera precisa, eh, qué es lo que está sucediendo, no existen todavía, ¿no? En, por ejemplo, acá, les de pues, acá hay una imagen de un ensayo, este, de un ensayo que se llama doble cantilever, que es doble viga empotrada, en que básicamente se usa para ver la capacidad de absorción de energía y resistencia de un adhesivo, ¿sí? Y funciona más o menos bien, pero hay adhesivos con los que no funcionan. Ahí, este, cuando yo quiero probar corte, pues no se puede, ¿no? Entonces desarrollar un, un, un ensayo, y la medición, sobre todo acá la medición, es la clave, y, y cuál, dónde es el problema de la medición, es básicamente, lo que se está optando por ahora es, este, es procesamiento de imágenes, ¿no? Para poder sacar estas gráficas, no con, no sólo con configuración, sino con, 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 con videos de estas cosas, que se tiene información de eso, ¿no? Pero bueno, son algunas de las cosas que pueden desarrollar conmigo, chicos, así que, pues, eh, eh, quedo ahí, atiendo sus preguntas, bueno, tengo algunas más, ah, verdad, antes que me olvide, antes que me olvide, antes que me pase el tiempo, este, hay una más, tengo un, hay una más, por si a alguien le interesa, esto es algo que es como, no es mi investigación principal, pero es, es en la que estoy bastante, que es en el tema de energía, eh, solar, ya se estaba pasando esto. No, entonces, lo que hemos desarrollado antes son, este, torres solares, eh, conseguimiento, con, eh, conseguidores solares, ¿no? Acá hay un montón de diseño de máquinas, un montón de mecatrónica, realmente, eh, y lo hemos hecho para que, de tal manera que sean torres autosuficientes, que pueden seguir al sol, y pueden tener eficiencia desde cuarenta, cincuenta por ciento más que torres convencionales, torres solares convencionales, ¿no? Y son proyectos bastante bonitos, bastante, bastante útiles, también hemos hecho sistemas de limpieza de sistemas solares, pequeños robotitos que se suben, ¿no? Se sujetan y van limpiando todo, funcionan bastante bien, ¿no? Entonces, eso también es un tema que al, si por si a alguien le, le interesa, que podemos ir, que podemos continuar desarrollando, ¿no? Entonces, ahora sí, si tienen alguna consulta, alguna duda, quedo a su disposición. En el próximo, sobre su, el tema de seguridad vial, el que dice por las redes neuronales, ¿cuál proceso es que, tendríamos las ecuaciones diferenciales, y a partir de ciertos resultados que tendríamos, le aplicaríamos la red neuronal para saber los valores, algo así? Así es, lo que, lo que se tiene es, bueno, un vehículo, tú no conoces la suspensión, no, o sea, sabes qué tipo, qué tipo es, qué geometrías, lo puedes, lo puedes observar, pero no puedes tener los valores. Entonces, lo que, lo que se hace es pasarlo, lo que, lo que hemos planteado y que está funcionando, es pasarlo por, por ejemplo, por obstáculos conocidos, sea un rompemueyes, una curva, ese hay que ser, y a partir de eso, predecir los, 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 esos valores de suspensión, de amortiguamiento, ¿no? Esto es necesario para, este, poder predecir, por ejemplo, luego, efectivamente, cuánto es la velocidad crítica, cuánto, qué velocidad crítica va a tener el vehículo en una curva antes de volcar, antes de volcar, y usando esta información, uno puede, este, uno puede dar una alarma en caso, pues, por ejemplo, si están en un, en un autobús, ¿no? Y, y está dando una curva y, y el sistema detecta que estás en el, en el, en un punto crítico, estás llegando a una velocidad crítica, dar una alarma, o simplemente intervenir para que no, para que no se llegue a esa velocidad crítica, ¿no? Eso es, básicamente. Ah, sí, sí. Pero la parte dinámica, más o menos, ya estaría resuelta, ¿no? Porque todo. La parte, la, la parte dinámica, o sea, está con, es como, es, está como en libros, está, es, es, es bastante conocido, pero de todas formas les voy a pedir que lo desarrollen, ¿no? Porque siempre van a echarle mano uno para conocer, hay varios fenómenos, sobre todo en múltiples grados de libertad, en los que uno tiene que estar bastante atento para, o sea, tiene que conocerlos a fondo para saber, oye, mira, puede pasar esto, puede pasar aquello, entonces, de todas formas, hay que desarrollarlos. No es complicado, obviamente, no es complicado, bueno, sí es complicado, en verdad, pero se puede desarrollar, o sea, no los voy a dejar ahí al aire, obviamente, los voy a apoyar con eso. Pero ya está resuelto. Sí, ya está resuelto. Ya está resuelto. Uy, perdón, perdón. ¿Y en las redes neuronales también no se apoyaría, o...? Sí, también, claro, les tengo que explicar eso, ¿no? Si no lo saben, se los explico. Ahí también los puedo ayudar, sin problema. ¿Alguna otra duda adicional? Parece que ya no hay, profesor. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Me he agradecido. Bueno, continuando. Continuando con el programa, me gustaría hacerse, profesor Dante Arroyo, se encuentra. Sí, un minuto, por favor, mientras reparo la presentación. Listo. Sí, profesor, listo, no se me preocupen. La presentación es suya. Voy a comenzar con... Sí. 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 Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, pero sí se ve todo. Correcto. Listo. Ya. Entonces, buenos días con todos, si aún estamos en la mañana. Y muchas gracias a Cime por la invitación para poder compartir un poco los temas que veo o no en mi rol como asesor. Entonces, vamos comenzando. Bien. Entonces, mi nombre es Dante Arroyo. Soy profesor en la sección de Ingeniería Mecatrónica. Empecé a enseñar en el 2022, así que ya llevo un año ya como docente en la universidad. Entonces, un poco sobre mí. Bueno, mi nombre completo es Dante Arturo Arroyo López. Estudié Ingeniería Mecatrónica en la Católica y luego de terminar la carrera, que fue alrededor de 2013, mediados de 2013, estuve trabajando como asistente de investigación y digamos que ahí empecé mi acercamiento a lo que era temas de proyectos, investigación como tal. Particularmente, a mí me ha gustado siempre el tema de hacer tecnologías que tengan un impacto social. Y es que ahí empecé a ver temas de lo que es interacción humano-robótica, robótica, social. Y también este es un proyecto de lo que era robótica para monitoreo del medio ambiente. Todo esto fue durante el tiempo que estuve trabajando como asistente de investigación en la universidad. Posteriormente, hice una maestría en tecnologías de interacción inteligente en Japón, ya buscando poder enriquecer esa parte de conocimiento relacionada a tecnologías interactivas, que era lo que me gustaba bastante. Ya después de cinco años y un poco más, he regresado a la universidad, ya como docente en la universidad, y también estoy trabajando como gestor tecnológico en una empresa de robótica. Entonces, sobre las áreas de investigación a las cuales yo me enfoco, yo diría que son dos, principalmente una. Entonces, la central es robótica, social e interacción humano-robot. Ya en este tema, ya es algo de seis, un poco más de seis años de experiencia desarrollando robots sociales y tecnologías interactivas, que es lo que a mí me apasiona bastante. Y también el tema de robótica y medio ambiente, que lo vi en el 2014, y lo he vuelto a tomar este año. Entonces, les voy a hablar un poco, creo que lo que es robótica y medio ambiente, ya se conoce bastante, ¿no? Que son sistemas robóticos para lo que puede ser monitoreo ambiental, o tal vez para operar en condiciones extremas como lo que puede ser Antártida. Pero bueno, para ponernos en contexto sobre mi principal línea de investigación robótica, social e interacción humano-robot, voy a hacer una breve presentación sobre las cosas que hay en este mundo, ¿no? Y luego pasaré a presentarles unos ejemplos de los proyectos de tesis que he venido haciendo ya con unos alumnos de Mecatrónica. Entonces, bueno, ¿qué es la interacción humano-robot? Ya que tal vez para algunos es algo nuevo, ¿no? Es un campo de estudio humano-robótica dedicado a lo que es el entendimiento, diseño y evaluación de sistemas robóticos interactivos para ser usado por o con humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante estudiar o investigar lo que es interacción humano-robot, o ver lo que son desarrollos robots sociales? Es porque el objetivo que tiene la tecnología, o bueno, eso es lo que yo comparto, por lo menos junto con una gran comunidad, es que este tipo de sistemas complementen a las personas en lugar de sustituirlas, ¿no? Y complementarlas, brindándoles apoyo en las diferentes actividades que pueden realizar, las cuales les voy a mencionar más adelante, ¿no? Pero para que estos sistemas robóticos puedan ayudar a las personas o puedan complementarlas a sus tareas, es muy importante que estas tecnologías puedan ser capaces de comprender y ajustarse también a las necesidades individuales que tiene cada persona. Entonces, vamos a pasar a ver unos pequeños ejemplos, ¿no? De lo que es robótica social. ¿En qué campos podemos ver, digamos, lo que es el uso de robótica social? Primero podemos verlo en el uso del hogar y el trabajo, después podemos verlo como robos de servicios, robos que atienden a las personas como tal, también en lo que es entretenimiento y recreación, junto también con el área de rehabilitación, terapia y cuidado, y finalmente en un rubro muy importante y muy interesante que es educación. Entonces, lo que son robos sociales para educación, no se busca que este tipo de sistemas reemplacen a los profesores, sino que, por ejemplo, complementen algunas tareas, no durante todo el proceso educativo, sino en algunas cosas puntuales, tanto en la clase como podría ser también en las casas de los estudiantes, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de proyectos a nivel internacional de famosos investigadores, ¿no? Está lo que es poder reforzar el proceso de escritura, lo que es sistemas de telepresencia para poder conectar a profesores y estudiantes que están en lugares distintos, también en lo que es educación emocional, para personas neurodivergentes, ¿no? Que tienen otra forma, otra perspectiva sobre el mundo. También en este caso los robos son facilitadores. Y, bueno, más que todo eso se dedica a lo que es educación en grandes rasgos. Otro tema interesante es lo que es robot para asistencia médica, no con el objetivo de curar, claro, porque ahí hay roles muy específicos que son los especialistas en medicina, sino para hacer monitoreo y acompañamiento a las personas durante tratamientos o en casas de ancianos, por ejemplo, cuando las personas son mayores. Entonces, ya a partir de esto que ya está un poco de contexto, ahora lo interesante y un poco challenging, ¿no?, retador en lo que es diseño de robots sociales o sistemas enfocados en lo que es interacción humano-robot, que es en lo que yo me enfoco, es que es un área que, claro, involucra lo que es ingeniería, que ya muchos de ustedes ya son buenos o están en proceso, ¿no?, de aprender, ¿no?, mediante las clases, laboratorios o proyectos. Entonces, todo lo que involucra ingeniería se ve porque se está desarrollando un sistema interactivo o un robot. Sin embargo, el enfoque de interacción humano-robot es un poco más humano, por así decirlo, ¿no?, ya que involucra también áreas, por lo que es psicología, ¿no?, también sociología, ya que, como es un profesor, me dijo, ¿no?, si vas a diseñar un sistema robótico para que interactúe con personas, este sistema robótico debe tratar de pensar cada vez como los humanos para poder contextualizarse y poder ayudarlo debidamente. Ahora, también como el tema visual, la apariencia, también importa hasta cierto punto, es necesario, ¿no?, de que estos robots también tengan, no solamente una apariencia agradable, sino también eso se puede extender a lo que es movimiento. Entonces, lo interesante y lo que ha dado de interacción humano-robot es que involucra diferentes áreas, ¿no?, y eso más o menos es lo que yo me he ido formando durante todo este tiempo, de no solamente ser un ingeniero tradicional, digamos, sino que ver ya diferentes disciplinas, que es lo que a mí particularmente me gusta. He leído bastantes temas de lo que es psicología, y también lo que es un poco de diseño, ¿no? Entonces, este es un área, digamos, que abre las puertas a poder ir más allá de lo tradicional. Entonces, ya, como mencioné, ya son cinco o algo de seis años, ¿no?, desarrollando proyectos de robótica social, publicando conferencias internacionales, desarrollando diferentes tipos de robots, digamos, que he experimentado en lo que es robots voladores, robots terrestres, pequeños, como también grandes, ¿no? Entonces, hay bastantes temas que he visto durante mi tiempo durante la Católica, y también estudiando y también trabajando en Japón. Y, bueno, vamos entonces a un poco los ejemplos, ¿no?, de lo que ustedes podrían, bueno, a lo que he llegado con algunos de mis tecistas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esa es la tesis de Garry La Saga, está un desarrollo, ya que recién se culminó la parte de trabajo a fin de carrera 1, que es el diseño de un robot social narrador de cuentos en lengua de señas peruana para niños con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, en este caso, les menciono, por ejemplo, a veces los tecistas, ¿no?, llegan con algunas ideas, y en mi caso yo estoy bastante abierto a poder ir a hacer este brainstorming, o, como a veces digo, darle forma a las ideas para que haya un entendimiento tanto entre el asesor y el alumno, ¿no? Ya que lo importante para que alguien pueda terminar un proyecto es, yo creo que es bastante la motivación. Entonces, he visto, en este caso, temas de lo que es para no dar asistencia a personas, en este caso niños con discapacidad, en este caso discapacidad auditiva, y esta tesis busca, por ejemplo, poder integrar conceptos de ingeniería, tanto usando elementos blandos como elementos rígidos para poder diseñar un brazo, una mano, por ejemplo, que pueda ser lengua de señas, ¿no? Hasta cierto punto no algo tampoco al 100%, ya que se trata de que sea un sistema para que ayude a niños. Otro caso también es, no exactamente robótica social, pero un sistema interactivo relacionado a lo que es educación. En este caso también es un sistema de enseñanza, pero es enseñanza de programación para estudiantes de primaria con discapacidad visual, ¿no? Entonces, en esto se viene planteando lo que es un sistema orientado a través de bloques para poder enseñar programación. Entonces, por ejemplo, la idea acá es que en vez de que uno aprenda a programar a través de bloques a nivel virtual, lo haga a través de bloques a nivel físico, ¿no? Pero que no solamente que no sea algo urbio, sino que sea algo un poco más interactivo que cada bloque tenga funciones distintas, ¿no? Entonces, ese también es un trabajo que está en desarrollo, que ha estado teniendo también un proceso de diseño a partir de sketch, unos prototipos rápidos, ¿no?, con cartulina y otros materiales. También hay otro tema de robótica social relacionado a lo que es salud mental, que es un robot social para monitoreo y acompañamiento de jóvenes con trastornos de ansiedad social, ¿no?, que también es hacer un robot con ciertos elementos rígidos que simulan un comportamiento, un movimiento blando para poder animar a las personas, ¿no?, que están pasando por algún tipo de ansiedad, estrés, que puede ser solamente por la universidad, a los cursos, ¿no? Entonces, son distintos temas, ¿no?, la robótica social relacionados a poder ayudar, ¿no?, a las personas, teniendo en cuenta un aspecto de ingeniería, pero también un aspecto no psicológico, también un aspecto de diseño. Y, bueno, como les comenté, también estuve relacionado en temas de proyectos de monitoreo ambiental, bueno, proyectos relacionados al medio ambiente. Entonces, también este ciclo, bueno, ya tuvo un tesista, Kiyoshi Kiyan, que diseñó lo que es un sistema de recolección de muestras de suelo, para estudio de microplásticos en la Antártida, y este no es exactamente un robot social, pero es parte de mi interés también, ya que trabajé en el desarrollo de un robot submarino para monitoreo oceanográfico. Y, particularmente, también estoy, este año estoy participando en un proyecto que es para hacer una expedición a la Antártida, ¿no? Entonces, esta es una de las propuestas de un robot que podría usarse para una expedición en la Antártida, para lo que es recolección de muestras, que puede ser usado luego por especialistas, ¿no?, de biología u otras áreas relacionadas. Entonces, como verán, bueno, esos son los temas que he venido desarrollando. La línea principal es lo que es robótica social, interacción humano-robot, y la segunda línea ya es relacionada a lo que es robótica y medio ambiente. Particularmente, a mí me gusta mucho hablar con los estudiantes cuando ellos tienen un interés en poder, y querer hacer un tema de investigación, que los asesore. Me gusta darme tiempo para entender cuál es su motivación, cuáles son sus expectativas, ¿no? Y, bueno, si es que tienen un tema relacionado, o tienen un interés en lo que es robótica, con este impacto social, o si no, robótica para el medio ambiente, o aún más, si es una integración de robótica social relacionado, digamos, a la Antártida, o, no sé, el tema de agricultura, o el tema del medio ambiente también, en verdad, esas ideas son bienvenidas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Ahí está mi contacto, ese es mi correo. Y, bueno, si hay cualquier pregunta sobre la presentación realizada, estoy atento. Gracias. Muchas gracias, profesor Arroyo. ¿Alguien tiene alguna duda? Quisiera abrir el micro por chat. No hay ningún problema. Alguien está levantando la mano. Me presenta. ¿Qué tal, profesor Dante? Buenos días. Bueno, sí, yo tenía una duda. Esos robots sociales que se utilizan más que nada para la atención, la parte médica y en educación. Cuando se programan, ¿son netamente secuenciales o se utilizan algún tipo de inteligencia artificial para que el robot pueda pensar o pueda comunicarse de manera amplia con la persona? Bueno, si te preguntaba por el tema general, ¿a dónde pueden llegar estos robots sociales? Mira, en el caso del robot paro, que es este robot terapéutico, la primera versión de este robot que fue diseñada por el profesor Shibata, que es un profesor japonés bastante famoso, fue un robot secuencial, era totalmente reactivo, ¿qué quiere decir? De que cuando una persona lo tocaba, el robot abría los ojos o se movía, ¿no? Sin embargo, lo que él fue haciendo con el tiempo es hacer una programación que da la forma de que el robot pueda reconocer a la persona que lo está agarrando o lo está mirando y de acuerdo a eso empezar a realizar patrones personalizados. Entonces sí tenía implementación de algún tipo de algoritmo o control de energía artificial para poder brindar esa interacción personalizada. Entonces sí, en el caso de robótica social se puede llegar a ver el tema también de control o en este caso un poco sería más que todo el tema de personalidad tal vez. Entonces, en lo que es robótica social como mencioné, son distintas áreas. En lo que serían tesis de robótica social yo diría que puede ir bastante por el lado de diseño electrónico y mecánico y una parte no ligera de control como también puede ser lo opuesto, puede ser una parte más de control. Justo estaba hablando con un chico interesado hace unos días que él interesa con bastante el tema de control y lo que yo le propuse por ejemplo es que use actuadores blandos para hacer un robot social y que se concentre en los movimientos que haría este robot. Entonces, también se puede ir por el lado de control y ahí ya ir un poco más, hacerlo un poco más complejo como explicar algoritmos más avanzados. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Me parece que no, profesor. Todo estaría ahí. Ya, está bien. Sí, si tienen alguna consulta pueden contactarme por correo. Listo, profesor. Sería tan amable de poner su correo en el chat para que de repente los que hayan entrado. Ah, cierto. Por favor. Ya. Y bueno, eso sería todo por su parte. Muchas gracias por su tiempo de habernos tomado por esta exposición y para finalizar esta reunión me gustaría saber si el profesor Iván Yupangi se encuentra en la reunión. Sí, Gabriel. Sí, gracias. Estoy presente. La presentación es todo suya. No hay ningún problema. Ok. Gracias. Un momento. Se me ha colgado un poco el lector. Un momento. Ok. ¿Se me escucha y se puede ver la pantalla compartida? Sí se escucha y sí se lo veo en la pantalla. Ok. Muchas gracias. Bueno, esta es una pequeña presentación para lo que es los temas que puedo proponer en el contexto de asesor de tesis. Bueno, disculpen, la presentación está en inglés. He usado un template rápido que está en inglés y bueno, ya no lo pude cambiar. La presentación es breve. Básicamente, presentarme y digamos proponer las líneas en las que se podía trabajar temas de tesis para este semestre y los próximos evidentemente. Bueno, ya me conocen. Soy docente recientemente incorporado al departamento desde el año 2022, en todo caso el año pasado. Actualmente he cambiado mi modalidad. Soy profesor a tiempo completo. Tengo la posición de tenure track, entonces desarrollo investigación y docencia. Entonces, los que ya me conocen de repente ya me han visto en control automático. Este semestre vamos a dar el curso de Advanced Motion Control. Y bueno, aquí hay un slide donde están algunos detalles. Soy ingeniero mecatrónico, ingresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo maestría en Ingeniería Eléctrica, pero orientado a lo que es la parte de automatización y control por la Universidad de Sao Paulo. También tengo grado de doctor en sistemas, ingeniería de automatización en sistemas por la Universidad de Santa Catarina en Brasil y la Universidad de Món. Es una doble titulación, donde realicé los estudios dos años en cada universidad. Una tesis llamada Cotutela. Entonces, mis intereses, como muchos ya saben, son orientados a la parte de control de automatización y sobre esto podemos sacar infinidad de temas de investigación, inclusive cosas que todavía no he explorado y que me gustaría explorar por primera vez. Dentro de lo que ya abordé y todavía sigo trabajando está la parte de optimización. Yo uso herramientas computacionales para el diseño de control y monitoreo de sistemas. Esas herramientas se llaman herramientas de programación semidefinida y que son fácilmente implementables en Python o en MATLAB. Entonces, la propuesta es siempre tener algoritmos que puedan ser tratados por estos softwares para poder solucionar problemas complejos de control. Y la otra línea también en la cual desarrollo es los métodos basados en datos donde trabajo control e identificación usando herramientas de inteligencia artificial, redes neuronales, reinforcement learning, lógica difusa y bueno, algunas otras herramientas que son útiles para lo que es control e identificación de plantas. Como les digo sobre ello podemos sacar varios temas inclusive cosas que se les puedan ocurrir estamos abiertos pero dentro de lo que es la presentación se me ocurrió proponer tres temas no sé si pueden madurar las ideas cambiar aterrizarlos a planos más prácticos pero de eso se trata no estoy abierto a lo que ustedes también puedan proponer para poder aterrizar una idea específica de desarrollo de tesis. La primera es el diseño y construcción de un prototipo para la enseñanza del control industrial entonces este problema ustedes lo pueden identificar rápidamente debido a que el estudio del control automático como ustedes lo han experimentado se puede tornar bastante abstracto teórico y a veces pesado en el hecho matemático sin mucho visualizar la parte de aplicación entonces a pesar de que en algunas universidades existen los módulos de control donde se puede trabajar la parte de implementación de lo que uno hace en el papel o usando software no siempre se tiene a la mano esto y acá en la universidad tenemos dos módulos de control que son los tanques y el pendo invertido pero justamente no es no es de acceso total a veces cuando estamos en la clase yo propongo que podamos desarrollar un sistema donde podamos implementar las leyes de control que se realiza en aula como por ejemplo el caso del sistema de levitación magnética eso se puede desplazar a las clases de aula y ahí dentro de lo que es la clase teórica o la clase de laboratorio se pueden implementar las leyes de control a partir del uso del módulo con la interfase correspondiente entonces la parte de la tesis correspondería al completo diseño por ejemplo en el caso del levitador puede ser otro sistema yo le hago ejemplo acá como un levitador sería la concepción del sistema el diseño de la parte mecánica eléctrica la interfaz la parte de adquisición de datos y la comunicación con la computadora todo esto involucra obviamente los temas de ingeniería megatrónica que ustedes tratan a lo largo de la carrera y dentro de ello obviamente estrategias de control que se puedan establecer dentro de un protocolo manual para que los estudiantes puedan analizar puedan estudiar y puedan desarrollar sus ideas que tienen lo importante por ejemplo de este sistema es que es un sistema no lineal entonces se nota bastante desafiador en el sentido que podamos obtener un control o un protocolo de algoritmos para poder desarrollar este problema obviamente podríamos abordar también la construcción de otro tipo de sistema como un sistema donde se mida presión flujo o nivel de tanques hay varias cosas que se pueden desarrollar incluso el llamado ball balancer también se podría construir entonces la idea sería abordar el diseño total del prototipo como la parte también de control entonces esa es una idea que propongo no sé si por ahí hay alguno que se puede entrezar obviamente lo vamos a ver el otro punto también es la propuesta también de la construcción el modelamiento y el desarrollo del control de un sistema cuadricóptero en el contexto actual sabemos que los drones y los vehículos aéreos no tripulados están teniendo bastante auge en las aplicaciones de agricultura e industria entonces se propone aquí la idea de construir o proponer la construcción un prototipo de un sistema cuadricóptero entonces ahí aterrizan las ideas donde trabajan la parte del diseño mecánico electrónico el interfaz los módulos de comunicación la elección del microcontrolador y evidentemente también la parte de control que involucra un sistema complejo porque es un sistema no lineal de varios grados de libertad en donde podríamos innovar en lo que es el diseño de nuevas técnicas de control control robusto específicamente también entonces esto es una otra propuesta que dejo por último esto no es algo muy específico o puntual sino es abierto a poder aterrizarlo en una aplicación específica ese es un tema que yo he tratado justamente en los estudios de posgrado que es la localización óptima de sensores y actuadores en sí las dos cosas son necesarias dentro de un sistema de control específicamente sistemas distribuidos que son sistemas muy diferentes a los que hemos estudiado o los que están estudiando los que van a estudiar en el curso de control los sistemas distribuidos las variables a controlar no solo dependen del tiempo sino de la posición y un ejemplo típico es un reactor tubular donde aquí se producen reacciones químicas para alguna aplicación específica por ejemplo la creación de biomasa y aquí sabemos obviamente que la concentración de biomasa en un punto no va a ser la misma que en otro punto el hecho de que tenemos es un proceso largo o sea tiene dimensiones entonces eso se torna un desafío al control usual que ustedes han tratado dentro de lo que es el curso ya que este es un sistema que depende obviamente de leyes que involucran ecuaciones diferenciales parciales por ejemplo pero lo bueno es que existen metodologías donde podamos abordar este problema a llevarlo a un sistema aproximado que ustedes puedan manejar que es el sistema llamado agrupado el sistema que ustedes tratan en los cursos de control entonces dentro de ese contexto el problema principal es cuando ustedes quieren monitorear ya sea la temperatura o la concentración de algún reactante o producto a lo largo del proceso no van a poder localizar sensores en todos los puntos eso es físicamente imposible y económicamente inviable los sensores son caros entonces imagínate puede haber que poner sensores en cada punto o varios sensores para poder estimar cuál es la concentración a lo largo del proceso entonces la idea sería poder desarrollar algoritmos que permitan estimar esos perfiles de temperatura o de concentración dependiendo del proceso que ustedes puedan escoger el proceso distribuido de manera que obtengamos el menor error posible o sea eso significa optimizar optimizar la localización de los sensores donde debo colocar para obtener el menor error posible y la convergencia entre lo real y lo estimado sea lo más rápido posible que es lo que se requiere en control que la parte estimada iguale a lo real para poder realimentarlo y ejercer control entonces es un problema bastante útil en los procesos industriales los procesos industriales tienen bastante lo que es sistemas tubulares y donde se produce el llamado retraso y el fenómeno de transporte entonces es bastante útil y se puede abordar de diferentes perspectivas incluso se pueden usar herramientas de inteligencia artificial para poder obtener la localización de sensores en posiciones específicas de tal manera que nos permitan estimar adecuadamente las variables que necesitamos controlar que es muy importante dentro del proceso como les digo este tema aterriza en alguna aplicación que ustedes puedan desarrollar pero la parte algorítmica involucra conocimiento que ustedes van a aprender si se animan a desarrollar el tema conocimiento de software de optimización que se pueden implementar en MATLAB y obviamente la parte de inteligencia artificial redes normales donde podamos obtener a partir de datos específicos podamos generar esta ubicación óptima de los sensores entonces esas básicamente las tres ideas que presento ahora obviamente también estoy abierto a propuestas dentro de lo que es el área de control monitoreo para tratar dentro de lo que es la industria ok entonces eso sería todo si hay preguntas pueden hacerlas ahora y evidentemente pueden contactarme por correo lo voy a dejar también en el chat como sucedió con profesores algunas preguntas que quieran realizar pueden abrir el micro o colocarlas en el chat no hay ningún problema parece que no hay ninguna pregunta podrías colocar su correo por el chat pero no sé que no es ninguna molestia listo bueno creo que eso sería todo muchas gracias a todos los ponentes en el día de hoy por el tiempo de haberse dado de explicarnos más de sus temas de investigación estamos muy agradecidos y como parte de ACIME le agradecemos también no se olviden esta grabación para las personas que no han podido ingresar o los que desean volver a revisar la información va a estar subida al canal de YouTube de ACIME síganos en todas nuestras redes sociales y eso sería todo por hoy muchas gracias a todos gracias 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 gracias